Tomada de facebook.com barra el grupo Nietzsche barra el grupo Nietzsche negó haber participado en el concierto para Nicolás Maduro que se realizó el domingo pasado en Caracas, Venezuela, le recomendamos leer, el concierto, Venezuela Aid Live como preludio del futuro. No contentos con la rotunda negativa del grupo Nietzsche para presentar sus shows para Nicolás Maduro, los organizadores decidieron saltar cualquier tipo de frontera ética y contratar a un Nietzsche de la ayer que no existe legalmente, expresaron los músicos de la agrupación en un comunicado. Grupo Nietzsche. Página oficial El grupo Nietzsche afirma que fueron otros músicos los que estuvieron presentes en el espectáculo, situación que, se prestó para confundir al público venezolano que asistió a un mitin organizado por las fuerzas maduristas en la plaza Diego Ibarra. En el comunicado los salseros también lamentan que músicos colombianos se presten para el engaño solo por el afán de recibir ládivas económicas. Punto. Para cantar por la paz primero debe existir el respeto.